Hay citas que pueden ser incómodas, pero sin duda esta no dejará indiferente a nadie. Makela acabó con su propio excremento en el bolso, ya que el váter de su acompañante no funcionaba correctamente. La joven antes de ir a casa de su cita se tomó un café para relajar los nervios, algo que no sentó muy bien su estómago. Al ir al baño a defecar, Makela se dio cuenta de que la cadena del váter no iba. Al no atreverse a tirarlo por la ventana, envolvió su deposición en papel y decidió meterlo en su bolso. Mientras la cita continuaba y su acompañante no dejaba de piropearla, la joven no podía dejar de pensar en sus heces, así que decidió escribir a su hermana y esta le aconsejó que saliera de la casa y la tirara. Finalmente el chico, sin saber nada, fue al baño y arregló la cadena del váter, así que Makela pudo aprovechar y deshacerse de sus deposiciones. Sin ningún tipo de pudor, la joven ha querido contar su historia en Twitter para ayudar a otras personas en su misma situación. Mil usuarios ya la han compartido y ahora Makela tiene muchos admiradores que incluso la califican de heroína.